Me dejaste de modo. Pero qué bárbaro. Aparte sale de la galera, vos agarrás la guitarra y empezás y fluye, 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 fluye. Estamos viendo así las películas, mirá los pantalones de patas de elefantes, Donald. Sí, mirá vos. Mirá. Qué bárbaro. ¿Qué es esto que estamos...? Porque el Esnaola te hizo toda la edición, ¿eh? Buscó todo, dice vamos a poner Donald, mirá. Y ahí estás, mirá. Con los patas de elefantes. Que te lo podés poner todavía, ¿eh? Sí, bueno, ahora está de moda. Volvió. Y esta onda. No, no. Pero te caería muy bien. ¿Qué película es esta? Esta es, siempre fuimos compañeros, con Rosana Falasca. Mirá. Hugo El Carril. Sí. Qué épocas divinas estas, realmente. No, y me sorprendí con esos discos, esos discos de colores. Pero mirá, Esnaola, vení, vas a ver, Esnaola. Vení, Esnaola es nuestro arcón vintage. Mirá lo que son estos discos tuyos. Sí, increíbles, pero el disco en sí, mirá lo que es este. El de pasta. Ahí, los discos de colores. Qué divino. Te gustaba esta época, ¿no? Sí, claro que me gustaba, sí. Sí, yo creo que, no voy a caer en lo que toda época pasada era mejor, pero esta era genial. Esa era época muy buena. Pero esta época también me gusta mucho. ¿Sí? Sí, sí que me gusta. ¿Qué te dicen tus hijos? Que me dicen mis hijos y que hay que ir para adelante, como van ellos. Sí, y bueno, además de Melody que sacó tu... Y mis nietos, capaz que alguno está mirando tu programa. Sí, 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 porque ellos son... ¿Ahora cantate? Para mí la tienen algo para vos. A ver. Con el de la caldera. Mirá, sí. Mirá, sí. En todo el mundo, la gente es amiga de... De la espuma... ¡Qué mona de la Calvini! Liliana Calvini, un beso inmenso. La vi los otros días, una comida. Está igual, de mona, de verdad. Monísima. Esas mujeres marcaron un estilo que ninguna de las que comenzó posteriormente a trabajar en el moderaje pudo equipararlas. Ella, Cadea Sánchez, Mola Furtado... Susana. Susana, por supuesto. Con la Socampo, todas estas chicas que... Señoras ahora. Y madres y abuelas también. Mirá, me dicen que tienen una sorpresa. A ver qué van a poner ahora. Rodolfo, no más ustedes, que está Donald acá. Respeta a Donald, por favor. A mí. Ahí está mi amigo Donald. La pirucho. Mira lo que son. ¡Otra, otra, otra! Hola, la pirucho. ¿Qué haces por aquí? Te presento a mis amigos. Este es Hijitos. Encantado, hijitos. Y este es Pichichus. Estás triste, Pichichus. ¿Qué te pasa? Anda con un trauma bárbaro. Y por eso vinimos a ver si vos lo podés alegrar. Vení, Pichichus. Que te voy a cantar para... Pero mirá, Teodón, alaí. ...y no una canción. ¿Doblaste? Sí. Ya tus piernas flacas, te las sacaban iguales. Volveremos otra vez, nuevamente, otra vez, como siempre. Como siempre, como siempre. ¡Jajajaja! Volveremos otra vez, nuevamente, otra vez, como siempre. Como siempre, otra vez. Es increíble hacer un repaso por tu carrera, que es una fuente inagotable de imágenes y de... Esto es impresionante, García Ferré. Bueno, no todos eran amigos míos. Estaba el profesor Neurus, que me odiaba. ¿Cuánto tiempo duraste en los capítulos del... Y fueron unos cuantos capítulos, sí. No me acuerdo cuántos, pero unos cuantos, sí. ¿Cuántos años de carrera? Quieres saber. Y ya voy para 52, 53 años. Perdón, me voy a caer acá muerto redondo. Dejar de jorobar. En serio, 52, 53. Y cantas en inglés.